ah que no va a ser mire un yo te dije que era un topo cuidado claro que no claro están dormidos no hay que despertarlos hay que llegar al otro lado si los despertamos se acabó relájate cuidado de eso nada hay que la cacara no se pueden pisar a la cero cáscaras ay 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 son tres y son tres topos hay más de uno son cuatro si pisamos la estoy aqui ahora no no la cácara no ay ay cuidado con la cacara tío no te muevas no te muevas espera que baja el sensor no deberían estar aquí bien, aquí oh eres una ah ya yo sé que tú yo tengo que no, no, no tío, no tío te fuiste alante bueno, es que tienes que tener cuidado porque hay que hacerlo sincronizado si no bueno, espérate entonces, tengo que subir uno por acá ahí, tengo que echarle agua tengo que echarle agua a la mata a ver ok apunta bien porque si me equivoco ya ah, pues yo ah, yo tengo que engancharme y tú pasas de aquel lado espérate, tengo que caer allá tengo que caer allá ay, 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 ay uy pues bien planificado hay que pasar rápido, rápido, rápido antes de que no planees ok OK SIGUE 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 ahí, por poquito ok ahora sí venga uuuuow para el fondo Imagina que nos hagan los topos aquí Yo, lo topo, lo topo ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, me va! ¡Ay, me va! ¡Ay! ¡Para, te voy a dar! ¿Cómo? ¡Yo no he dejado entrar topos, asesinos al jardín! ¡Vuelvo a hablar, monstruo! ¡Branco, tío, brinca! ¡Ayuda! ¡Ay, brinca la conchadura! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, ahí vienen dos mantras de nosotros ¡Ay, ahora son dos! ¡Son dos, son dos, tío, son dos, tío! ¡Conchadura! ¡Ojalá tuviera las piernas más largas! ¡Ah, para qué! ¡Ay! ¡Ah, concha! ¡Dónde estoy! Espera, estoy a morir ¡No, perdón! ¡No, ya no soy un tisano! ¡Me comienza el sabor! ¡Tenemos más debajo! ¡Ah, por qué, a saber eso! ¡Ay, madre! ¡No puedo ir más rápido! ¡Niñine! ¡Decas! ¡No es que no hay dinero! ¡Ah, mal! ¡Y un topo! ¡Otro topo también! ¡No! ¡No! ¡No, ya no! venga moriste Golding Film ay no corre 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 ay coño me caí sigue, sigue hay que correr! y para donde es? espérate hay que brincar ah pero tenemos que devolvernos espérate devolvete por abajo era por ahí que hubo que tiras hehehehehe ¡ay me too! ¡ahhh! ¡ahhh!